¿Y cuál sería el motivo de que aparecieras tú en mi vida? La experiencia en el amor salió sobrando desde el día En que llegaste tú y no puedo evitarlo estoy perdido El corazón se abrió de par en par Y no contó con mi autorización ¿Y cuál sería el motivo de que me marcaras de por vida? Con caricias y besos más tu olor que aún se respira Tu cuerpo me enredó, ese asuntito me atrapó y estoy hundido No puedo entender, si ayer viví en tu corazón Y hoy no causó ni un latido Yo no te busqué y terminaste siendo todo lo que necesito Noches de pasión Llamadas y mensajes a los que me acostumbraste Véngase por la senda, mija, norteña ¿Y cuál sería el motivo de que me marcaras de por vida? Con caricias y besos más tu olor que aún se respira Tu cuerpo me enredó, ese asuntito me atrapó y estoy hundido No puedo entender, si ayer viví en tu corazón Y hoy no causó ni un latido Yo no te busqué Y terminaste siendo todo lo que necesito Noches de pasión Llamadas y mensajes a los que me acostumbraste Música Música Música